¡Suscríbete al canal! ¿Qué has hecho en mí, cuán profundo, tú me amaste? Sin dudar, me escogiste a mí, por mi nombre, me llamaste. ¡Suscríbete al canal! 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 Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Les dejamos la palabra al pastor. No, yo ahora te lo recomiendo. No, sí está bien. ¡Un aplauso para todos! ¡Gracias a Dios! Dios me lo bendiga a todos, hermanos, queridos. Bueno, gracias a Dios. Verdaderamente nosotros no pensábamos en realidad que podríamos llegar a celebrar este día, ¿verdad? Por las formas. Pero miren, verdaderamente los planes de Dios son diferentes a los nuestros. Y cada cosa que ustedes hacen para Dios, acuérdense que en realidad es reconocer un día tan importante como este, ¿verdad? Porque dice la Biblia que Dios es el que tiene en su mano, el que tiene la llave de David. Y que cuando Él abre, no hay que encierre. Y cuando Él cierra, no hay que enabra. ¿Verdad? Y pareciera que esta situación como si nos hubiera acercado. Pero esto es lo que remarca más en la Palacio de Dios, ¿verdad? Que lo que Dios ha abierto, no hay nadie que lo pueda cerrar. Se celebra allá, se celebra acá. El hecho de celebrarlo hoy día, de traerlo a sus corazones, a nuestra vida, yo creo que sigue diciendo Dios, la fuerza continúa abierta. Amén. Amén. Y esto, a la gloria de Dios, así va a ser. Esta puerta la ha abierto Dios. Y Dios le está usando a usted. Y usted es una pieza importante. Gloria sea al Señor. Amén. Y debe sentirse feliz. Gloria sea al Señor. Porque la palabra de Dios, el Señor Jesucristo dijo a cierta vez, dice, el amor, el celo por tu casa, dice, me consume, ¿verdad? Y yo creo que cuando hablamos del celo, es una manifestación de amor, ¿verdad? A no querer compartir o delegar esto por nadie, sino solamente dar mal a Dios. Entonces, este celo que usted ha servido por la casa de Dios, este detalle, el abrir su casa y el se reunirnos aquí cada uno de nosotros, pues eso muestra de un amor hacia la obra de Dios. Y el que ama la obra de Dios, no ama a Dios. Amén. Y eso Dios lo va a bendecir grande y poderosamente. Amén. Amén. Así que Dios lo bendiga, amados. Gracias por este detalle. Yo me siento súper feliz. Gloria sea al Señor, aunque yo digo que yo sigo comprometido con el mensaje de Dios. Yo no cambio el mensaje de Dios, hermano. Gloria sea al Señor. Lo que Dios me da, eso predijo. Lo que Dios nos da, eso es lo que hablamos. Y sabemos que más que nunca en este tiempo tenemos que preparar los corazones, porque la verdad que Cristo viene pronto. Gloria sea al Señor. Y el mayor gozo, la mayor felicidad va a ser que usted esté preparado. Que cuando venga Cristo, mi anhelo y mi corazón, es que usted pueda en ese momento elevarse justamente con nosotros. A ver, porque si no, nada de esto va a tener sentido, ¿verdad? Entonces, le agradecemos al Dios Todopoderoso por estos doce años, hermano. Wow, doce años. Amén. Gloria sea al Señor. En estos días tenía una llamada yo con alguien. Una persona que estuvo entre nosotros hace muchos años. Y esta persona salió de nosotros, del lado nuestro, muchas veces diciendo muchas cosas malas, mayormente de mí. Sin ninguna razón. Pero yo hablé con esta persona en estos días. Y le dejé saber que en nuestro corazón, a pesar de eso, no hay nada contra él y contra su herposo. Y hablamos. Y después, la persona esta me estaba diciendo que si por favor, nosotros le podíamos ayudar para ellos abrir un ministerio divino, que no hubiera lugar aquí, de Estados Unidos. Entonces le digo yo, eso hay que orarlo. Alabado sea el nombre del Señor. Yo como dice, cuando Dios nos abrió a nosotros, nos levantó el ministerio, mucha gente no creyó lo que nosotros estábamos diciendo. Pero hoy ellos están viendo, gloria sea al Señor. Y ahora esos que nos criticaron, esos son los que nos quieren ahora que nosotros nos abriremos. Y esa es una muestra de Dios, como dice la palabra en el Salmo 23. Así que tú vas a ver esas mesas adelante de mí, de mis angustiadores. Tú eres el que unge mi cabeza con aceite, ¿verdad? Y mi copa, a pesar de la crítica, a pesar de las batallas y las luchas, mi copa está rebosando todavía en Dios. Dios está con nosotros, vea. Ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Y en la casa de Jehová vamos a vivir por varios días allá, en el nombre de Jesús. Así que yo le doy gracias a mi amado y le quiero decir con esto, que nosotros hemos escondido con nosotros. Amar a Dios, amar su obra y amarnos los unos a los otros como es lo que Dios quiere. Y a los que nos hayan dañado, a los que nos hayan, a muchas veces calumniado, a los que nos hayan hecho cosas malas, lo que nos queda es perdonarlos y pedirle a Dios que Dios los bendiga y que Dios los ayude a seguir adelante. El juicio no está en nuestras manos, el juicio le pertenece a Dios. Dios me los bendiga y me los guarde. Gracias por este detalle. A mi esposa. Ah, no, yo darle gracias a Dios nada más por todo lo que representa en estos 12 años. No ha sido fácil, ya sabe el Señor, que Dios tiene muchos lágrimas, muchos esfuerzos, pero es bien lo que estamos haciendo ahora. Así que, pues, gracias a Dios por este momento, por ustedes, por eso de nuevo, ¿verdad? Que parecía que, como decía, el Señor no va a tener una aceleración, pero Dios sabe todas las cosas. Y el número profético, ¿verdad? Número profético, el 12, el número profético. El año de qué? Del discipulado. El tiempo de salir a trabajar y discipular. Ganar discípulos. Ganar discípulos. Ganar discípulos. El tiempo de empezar a trabajar. El 12. El año del discipulado. Así que, hermanos, preparémonos. Cada uno de ustedes este año tiene que tener un discipulado. Tenemos que empezar a crecer y a juntar almas para la gloria de ser el Señor. Amén. Y que Dios nos permita eso. Que Dios nos dé esa recompensa. Que si nos dejan llegar al 2021, poder llenar la casa de Dios con muchas almas. ¿Alto? Bien. ¿Seguro que ustedes tienen un parado? ¡Un grito, Héctor! ¡Un grito, Héctor!